Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. He hecho este video para, más que todo, para ayudar a la comunidad, la comunidad hispana que en veces tenemos problemas para hacer las citas al DMV, sobre todo aquí en Virginia, que ahora este año tenemos la oportunidad de sacar nuestra licencia. Y bueno, como quieran llamarle tarjeta de privilegio, le llaman algunos, pero sí es como un permiso que se nos da la oportunidad de andar manejando. Y sin más preámbulos, nos vamos a ir al sitio web, al portal oficial de lo que es la página oficial del DMV. Desde el navegador, pues vamos a empezar de cero. Aquí solo nos vamos al navegador principal y buscamos y escribimos la dirección del portal oficial del DMV, que es DMV.virginia.virginia o DMV.now, como quieran. Las dos opciones nos llevan al mismo portal. Una vez estando ahí, cerramos esta notificación que nos aparece. Y este es el portal principal, prácticamente. Y aquí nosotros vamos a hacer la cita, que está bien fácil. Nosotros nos complicamos para hacer la cita, en veces por el idioma que no lo hablamos bien o por diferentes razones. Entonces, una vez estando en el portal oficial del DMV de aquí de Virginia, este es más que todo para las personas que vivimos acá en Virginia. Supongo que cada estado tiene que tener su formato, su forma, pero tiene que ser algo similar a esta página web. Una vez estando aquí, nos vamos a donde dice aquí la opción principal que aparece Online Service. Make an Appointment. Aquí dice Make an Appointment. Le damos, cliqueamos acá. Y luego nos va a aparecer esta otra página donde nos aparecen aquí al lado derecho. Get Started, como comenzar acá. Seleccione el tipo de transacción que usted quiere hacer. Por ejemplo, aquí sería, en esta ocasión sería Learning Permit Knowledge Testing. Que es este, el segundo de arriba. Hay cuatro opciones, como podemos ver acá. Pero sería este, Learning Permit Knowledge Testing. Le vamos a dar clic acá. Una vez hecho eso, seleccionamos la localidad donde estamos ubicados, donde queremos la cita, ¿no? La cita, va, solo seleccionamos. Por ejemplo, aquí te aparecen todos los DMV, lo que es todo Virginia. Y nos vamos a buscar el que esté más conveniente para nosotros. Por ejemplo, en mi caso sería, un ejemplo sería este, Issenraico. Le doy clic. Una vez hecho eso, ya tengo la localidad donde quiero el appointment. Una vez hecho eso, le doy aquí Make an Appointment. Lo que significa hacer cita. Le damos clic acá también. Nos va a aparecer otra página. Con aquí tres opciones que, conforme usted va haciendo la cita, se va, se va, va a ir caminando, va a ir caminando de pestaña. Por ejemplo, estamos aquí donde dice Choose Appointment. Para eso, nos vamos a buscar al final de la página. Seleccionamos, escoja categoría, dice Choose a Category. El de nosotros, o sea, sería, es prácticamente el Knowledge Testing. Pero nosotros seleccionaríamos la primera opción, que es esta. Knowledge Test Passenger Vehicle or Motorcycle Only Learning Permit Original License Computer. Que es esta, la del vehículo, pasajero de vehículo. Porque si la hiciera segunda, ya sería para, como licencia comercial, el tercero como para operador de dealer. Entonces, la que nos interesa es la primera. Le damos clic, claro, está, sería el primer mes de disponibilidad. Si chequeamos el siguiente mes, no aparece nada. No hay nada para el siguiente mes. No hay lo que es agosto, lo que es septiembre. El primer mes de disponibilidad sería en julio. Ahorita estamos en abril. Eso hay que tomarse, hay que hacerlo con tiempo. Y el único día es el día viernes nueve. Aparece, le damos clic. Y nos aparecen varios horarios ahí, empezando de las once hasta las cuatro. Solo seleccionamos el horario conveniente para cada uno. Le damos clic. Y le damos continuar. Una vez hecho eso, le ponemos lo que es el nombre del solicitante. El número de teléfono es necesario, tanto como el email. Vamos a meterle el email. Vamos a meterle el email y luego metemos el teléfono. Claro está. Estos son los datos más importantes que necesita. Es lo único que necesita. O luego, bueno, el teléfono. Le damos completar appointment. Una vez hecho eso. Y ahí está. Aquí dice, no le interese pasen el vehículo. O more only for learning permit original item. Pedro Almendari. Aquí está. Pedro Almendari. A las once a.m. Julio nueve de dos mil nueve. Una vez hecho eso, nos vamos a chequear el correo. De este pedro. Para confirmar de que sí. Sí se hizo. Vamos a entrar al correo para ver si nos llegó el correo. Luego. Y aquí está. Y aquí está. Virginia Department. Departamento de motores de Virginia. Aquí está. Dice. Para Pedro Almendari. No leíste. Aquí está. ¿Cuándo? El tipo de appointment. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo sería la fecha? Julio nueve de dos mil veintiuno. O sea, ya. Y ahí está. Por si lo quiere cancelar o lo quiere cambiar. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Y bueno. Espero les sirva. A la comunidad. Aquí. De que nos estamos confundiendo mucho. Con el aspecto de hacer. Nuestro appointment. Gracias por ver el video. Si el video les ha servido de utilidad. Denle un like. Y luego. Suscríbanse. Vamos a estar subiendo videos similares. Ya sea tecnológicos. O de. O de. O para la comunidad. Necesarios para la comunidad. Ya sea por una u otra razón. Por ejemplo. Para el aspecto de. De los salvadoreños. Como ejercita para el pasaporte. Estaré subiendo. Si este video les ha servido de utilidad. Les agradezco.